Oración de la mañana del día de hoy, domingo 17 de abril. Te invito para que el día de hoy le pidamos a Dios que nos regale su vida, su amor y su misericordia, pero sobre todo que cuide de nuestras familias. Si estás de acuerdo conmigo, por favor, pon una flor en los comentarios. Amén. Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, el día de hoy en esta mañana declaro que soy todo tuyo porque todo lo he recibido de ti y por lo tanto, Señor, reconozco que estoy en tus santas manos y que si estoy de pie es por tu amor y por tu santa gracia. Oh Señor, gracias por este domingo tan maravilloso, domingo de resurrección, porque un día como hoy tú venciste a la muerte y te volviste el artífice de nuestra esperanza. Ahora todo es alegría, todo es júbilo, todo es felicidad, porque tú, Señor, nos das la resurrección a todos tus hijos e hijas que creemos en ti y eso es algo totalmente increíble. Por eso te doy las gracias con todo mi corazón por tu resurrección que nos salva. Por eso, a partir de este momento, ya no temo, Señor, a la tristeza, ya no temo, Señor, a la oscuridad, porque tú estás conmigo y tengo siempre tu amistad. ¡Qué bonito, Señor, poder estar en tus manos y disfrutar de tu amor eternamente! Pero te pido, hermoso Jesús, que en este día no me sueltes, por favor. Tú sabes que te necesito. Tengo fe en ti y sé que junto a ti la vida es totalmente fantástica. Pero ayúdame, por favor, Señor, porque hay veces en que siento que mi corazón tambalea. Hay veces en que me siento débil, me siento muy frágil y me siento totalmente desconsolado. Por eso, Señor, dame las fuerzas que me hacen falta para que en este día, domingo de resurrección, yo me mantenga alegre, tranquilo, contento y lleno de inmensa felicidad. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Qué bonito se siente estar a tu lado! ¡Qué bonito se siente que tú vengas a mí y que me levantes, que me des esperanza y que me muestres el camino para seguir adelante! ¡Oh, Señor Jesús! Te doy las gracias con todo mi corazón, porque tu amor es eterno y tu fidelidad dura para toda la vida. Y te alabo sobre todo, Señor, porque tú me has dado libertad, porque tú me has mostrado el camino para seguir adelante y para estar tranquilo, a pesar de todos los problemas que puedan existir. Por eso, Señor, estoy a tu lado, pero te suplico sobre todo en este día que ilumines mi mente y mi corazón para poder descubrir tu santa voluntad en mí. Sobre todo, ilumina mi caminar, Señor. Por favor, dime hacia dónde ir. Hay veces en que tengo miedo de equivocarme, tengo miedo de fracasar. Y esto, Señor, tú lo sabes, es porque en el pasado he cometido tantísimos errores, tantísimas equivocaciones, que ahora el solo hecho de dar un paso me causa temor e inmensa alegría. Por eso, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico, y concédeme la santa sabiduría para seguir adelante y saber tomar los mejores caminos en beneficio de mi familia y de mí mismo. Oh, Señor Jesús, gracias de todo corazón, porque sé que me vas a escuchar. Asimismo, te pido que me regales muchísimo optimismo, porque así como los apóstoles se sentían tristes, se sentían perdidos y no sabían hacia dónde ir, hay veces en que yo me siento así y no tengo ganas, no tengo energía, no tengo alegría. Por eso, Señor, regálame mucho optimismo para siempre, pero siempre echarle ganas a la vida que tú me regalas y no dejarme vencer por las dificultades de esta vida. Quiero, Señor Jesús, darte la mano. Quiero, Señor Jesús, que me conduzcas al cielo. Quiero, Señor Jesús, vivir como tú vives, alegre, contento y lleno de felicidad. Y quiero pedirte, Señor, también que me concedas muchísimo ánimo y, sobre todo, muchísima fe, porque quiero darte las gracias, Señor. En las buenas y en las malas, quiero estar a tu lado y quiero dejarme transformar por ti. Pero tú sabes que soy muy frágil y en muchas ocasiones me alejo de ti y pareciera que mi corazón se llena de frío y que mi fe comienza a tambalear. Por eso, Señor, ayúdame, te lo suplico, y dame la fe que me falta para siempre, pero siempre elegirte a ti, para siempre, pero siempre ponerme en tus santas manos, para siempre, pero siempre estar cerca de tu santa iglesia católica. Oh, Señor, te amo y te bendigo, porque en los momentos más terribles, en aquellas situaciones de gran dificultad, tú estuviste a mi lado, Señor, me abrazaste y me mostraste el camino para seguir adelante y para continuar en este camino de la vida. Por eso, te doy las gracias y te bendigo con todo mi corazón. Oh, Señor Jesús, si ves que este domingo me voy a desesperar, me voy a poner a llorar, me voy a angustiar. Rescátame, por favor, Señor, levántame y condúceme al cielo. Por favor, te lo suplico, hazme un hijo tuyo. Por favor, no me dejes solito. Por favor, muéstrame tu gracia y tu gran misericordia. Oh, Señor Jesús, apiádate de mí, te lo suplico, apiádate de mi pecador y muéstrame el camino que conduce al cielo, sobre todo en este domingo de resurrección. Al paraíso quiero ir y quiero abrazar tu vida, quiero abrazar tu existir con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser. Y quiero, sobre todo, dar testimonio de que tú has hecho cosas grandes en mi vida. Por eso, quiero dar alegría a los demás y quiero dar esperanza, comenzando en mi casa. Hoy es domingo, día de estar con mi familia, así es que me voy a esforzar por tener una cara sonriente, por ser propositivo, por buscar momentos para estar juntos, momentos para platicar, porque qué tristes son las familias, que se la pasan viendo la televisión o que se la pasan usando el celular, pero no tienen tiempo para platicar, para abrazarse, para bendecirse, para compartirse la vida. Por eso, Señor, en este domingo yo voy a poner de mi parte, para que en mi familia se respire amor, se respire esperanza, se respire vida. ¡Claro que sí, Señor Jesús! Además, te quiero pedir, Señor, por todas las personas que han perdido a algún ser querido y que en estos momentos están tristes, están sufriendo y tienen su corazón lleno de dolor. Recuérdales que hoy es el domingo de tu resurrección y que tú nos darás la vida eterna a todos aquellos que creamos en ti. Por eso, Señor, quédate a nuestro lado. Por eso, Señor, ayuda a estas personas que han perdido a alguien y recuérdales que sólo tú tienes palabras de vida eterna y que tú nos conducirás al paraíso a todos tus hijos, en donde todo será alegría e inmensa felicidad, porque tú estás vivo, tú estás en el cielo. Por eso te damos gracias y te bendecimos con todo nuestro corazón. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca abundantemente. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo una y mil veces más. Que la vida de la mano de Papá Dios es fantástica. Amén. Ánimo, los problemas de esta vida son muchísimos, pero no te olvides que la Virgen María nos dice, ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Espero que la reflexión que has escuchado te ayude muchísimo. Soy tu amigo y servidor el Padre Sergio y por favor no dejes de confiar en Jesús y en su Santísima Madre la Virgen María. Todo va a estar bien, pero necesitas confiar y tener muchísima fe. ¡Hasta la próxima!